Hablamos del discernimiento espiritual hace ocho días y hace ocho días aprendimos que una característica de un cristiano maduro es que tiene discernimiento Y el discernimiento es una cualidad provista por el Espíritu de Dios a medida que nosotros entendemos y escudriñamos las escrituras Para nosotros poder evaluar si algo es o no de Dios, si algo no proviene o no proviene de Dios el discernimiento es una característica de cristianos maduros Uno debe madurar en discernimiento y es una característica elogiada por Dios y vimos que Dios por ejemplo la elogiaba en la escritura Por ejemplo en los de Berea hablábamos de los de Berea que cuando ellos Pablo vino a compartirles el evangelio dice que ellos escudriñaban en las escrituras Para ver si lo que Pablo enseñaba realmente era bíblico o no y es una actitud que se le elogia También hablábamos de que Dios elogia esa actitud cuando Dios va a exhortar la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 Recuerda que Dios le dice te veo contra ti que has perdido tu primer amor pero tienes unas cosas muy buenas le dice Una de ellas es que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos La tiene discernimiento también aborrece la doctrina de los nicolaitas la cual yo también aborrezco Entonces como Dios elogia Jesús le elogia el discernimiento a la iglesia de Éfeso su capacidad de discernir el error de la verdad Y el error de la casi verdad porque eso es discernimiento es una característica que los apóstoles buscaban intensamente Que se formaran las iglesias cuando uno lee las epístolas las cartas uno ve la intención de los apóstoles de Hombre crezcamos en discernimiento crezcamos en ese don maravilloso en esa cualidad maravillosa Que el Señor provee a sus hijos y que viene por el entendimiento correcto y profundo de la escritura Y porque hermano porque un cristiano sin discernimiento es como un computador sin antivirus Que le pasa a un computador sin antivirus Pues fácilmente cualquier virus de internet o cualquier virus que venga a través de otro dispositivo Una memoria USB, un dispositivo de almacenamiento masivo cualquier virus que provenga de cualquier lado Lo daña, es decir es vulnerable y un cristiano sin discernimiento tiene una mente vulnerable al espíritu del error Es vulnerable al espíritu del error y eso es lo que hoy vamos a trabajar profundamente Y porque es el discernimiento lo que nos da la capacidad de probar los espíritus A que se refiere la escritura con probar los espíritus A que nosotros podamos entender que espíritu está operando detrás de alguien ¿Cuál es el espíritu que opera detrás de un predicador? ¿Cuál es el espíritu que opera detrás de un maestro? ¿Cuál es el espíritu que opera detrás de una obra que aparentemente dice ser de Dios? Si es el espíritu de Dios o es el espíritu de error Y hoy vamos a ver hermanos este tema Y hoy vamos a ver tres consejos que nos da el apóstol Juan Sobre este tema de poder probar los espíritus Por favor primero de Juan capítulo 1 encontramos el primer consejo Capítulo 4 perdón versículo 1 Amados no creáis a todo espíritu Si no probad los espíritus y son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Amados no creáis a todo espíritu Si no probad los espíritus y son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Y Juan nos exhorta a probar los espíritus A mirar que espíritu opera detrás de alguien El primer consejo que nos da la escritura En cuanto a este tema de probar los espíritus Es que un cristiano necesita ser consciente Que se encuentra en una batalla espiritual Un cristiano necesita ser consciente que se encuentra en medio de una batalla espiritual Que es muy agresiva Una batalla entre el espíritu del error y el espíritu de verdad Una batalla entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo Una batalla entre Dios y Satanás Entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas Necesitamos ser conscientes de que hay una batalla espiritual Librada en el mundo espiritual No tenemos guerra contra carne y sangre Sino contra principados potestades y gobernadores espirituales En las regiones celestes o estes de maldad Y a veces los cristianos no son conscientes de eso O no entienden profundamente el tema Dentro de ocho días vamos a profundizar en este tema Creo que el mensaje lo vamos a tratar solamente Sobre la verdadera guerra espiritual Necesitamos ser conscientes de eso El apóstol Juan dice que probemos los espíritus Porque hay un conflicto espiritual Que se vive en las regiones celestes Debemos saber hermano que el Espíritu Santo No es el único espíritu que se mueve No, el Espíritu Santo no es el único espíritu que se mueve Es más, estamos dice la Biblia Que el mundo entero está bajo el maligno Estamos en un mundo gobernado por el maligno Estamos en un mundo gobernado por el espíritu de mentira Estamos en un mundo gobernado por la mentira y el error Así que hay un conflicto, hay espíritus del error Hay espíritu de mentira Hay un conflicto donde Satanás ha creado error y mentira Para gobernar la mente humana La batalla espiritual más agresiva que se libra Es la batalla por la mente humana La batalla espiritual que la Biblia nos presenta Es una batalla de la mentira contra la verdad Es una ideología satánica para poder gobernar la mente Satanás busca gobernar la mente con ideologías, con filosofías Y es a través de eso que Satanás puede gobernar el corazón de las personas El mundo entero está bajo el maligno Porque Satanás ha creado una cultura del error Porque Satanás ha introducido su mentira dentro del hombre Y a través de la mentira gobierna, a través de una falsa creencia De ideologías Satanás las ha incrustado y ha cegado el entendimiento de la gente Para que no le resplandezca la luz del evangelio Dice el apóstol Pablo ¿Cómo gobierna Satanás a las personas? A través de ideología falsa A través de la mentira ¿Por qué? Porque si una persona logra adoctrinar una mente La controla Eso no fue lo que hizo Adolfo Hitler Adoctrinó la mente Para controlar un ejército y generar una masacre Y el ser humano también puede generar ese poder Y tristemente inclusive hermano dentro de las iglesias Hay líderes que adoctrinan a las personas Para poder manipularlas Eso hace el espíritu del error Es el espíritu de manipulación Satanás gobierna a través de la manipulación A través de crear un entendimiento errado A través de la falsedad La guerra espiritual más agresiva que se libra Es la guerra por sembrar la mentira en la mente humana Con ideologías falsas Recuerden hermano que la Biblia dice que Satanás es mentiroso ¿Y qué? Y padre de mentira Es decir que Satanás tiene la capacidad La habilidad De coger y convertir la verdad en mentira De crear mentiras seductoras que parecen verdad Para atrapar el corazón humano Para seducir la mente humana Para atrapar la voluntad humana Eso fue lo que hizo en el huerto del Edén Satanás cogió la verdad de Dios Dios le había dicho a Eva De ese árbol no comeréis De todos los demás pueden comer Y Satanás torció la verdad Y Satanás creó una mentira seductora Y le dijo a Eva Si ustedes convencerán como Dios Miren ustedes como sedujo a través de la mentira A Eva Y el mundo entero cayó Bajo la opresión del diablo Bajo el maligno Por causa de esa mentira Miren lo peligroso de creer la mentira Y es que la voluntad es llevada cautiva Por una mentira Y Satanás es experto en crear Ese tipo de mentiras seductoras Que seducen la mente Que seducen el corazón humano Porque él es mentiroso Y es padre de que De mentiras Y una de las maneras En que Satanás siempre busca Atacar la iglesia del Señor Es proveyendo mentira Extrayendo doctrinas erradas a la iglesia Porque Satanás sabe Que si logra introducir mentira Dentro de la iglesia Si logra introducir falsedades Dentro de la iglesia Doctrinas erradas Entonces la iglesia va a perder su fuerza La iglesia va a perder La dirección del espíritu La iglesia va a perder La autoridad de la palabra Y va a comenzar a caminar De una manera equivocada Satanás está buscando Cómo introducir mentiras Y siempre que uno ve Revisa la historia de la iglesia Satanás ha logrado hacer eso Ha logrado engañar la iglesia Para introducir falsedades Y por eso la iglesia termina Seca, sin espiritualidad Sin vida Y el Señor luego tiene que traer Un avivamiento Para remover toda la falsedad Y la mentira Hermanos recuerdan que Hace ocho días lo vimos En primera de Timoteo 4.1 No lo busque Apúntelo Lo lee en su casa Pero el Espíritu de Dios Dice claramente Que en los postreros tiempos Dice el apóstol Pablo Algunos apostatarán de la fe Prestando atención A espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Mire esto Algunos apostatarán de la fe Prestando atención A que a doctrina de demonios Y explicábamos que es como Si Satanás tuviera un comité De doctrina falsa En el infierno Encargado de estar creando Falsas doctrinas Falsedades para introducir Dentro de la iglesia Y restar la vida Restar el poder Restar la vitalidad La fuerza El propósito de la iglesia Y Satanás lo ha hecho A través de las diferentes Edades de la iglesia cristiana Hay demonios encargados De promover falsas doctrinas Por eso el apóstol Juan Nos dice Prueben los espíritus No sea que ustedes terminen Creyendo doctrinas De demonios Prueben los espíritus No sea que terminen creyendo Doctrinas de demonios Y note que el texto dice En los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe ¿Cuáles son los postreros tiempos? Explicábamos que los postreros tiempos Inician cuando Jesucristo muere Y asciende al cielo Hasta su segunda venida en gloria Esos son los postreros tiempos O sea que le tengo una mala noticia Usted y yo estamos dentro De los postreros tiempos Que se van cerrando Hasta la consumación final De todas las cosas De la segunda venida de Cristo Y dice el apóstol Pablo Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a doctrinas de demonios Estamos en tiempos peligrosos Por eso necesitamos crecer En discernimiento Porque la confusión del error El error va creciendo A medida que se va cerrando El tiempo para la manifestación De Dios La apostasía se va incrementando La apostasía siempre ha estado En medio de la iglesia El error y la falsedad Siempre se ha movido De hecho Juan está escribiendo Porque los gnósticos Están queriendo Desviar a la iglesia De la verdad O sea que desde la fundación De la iglesia La iglesia ha sido atacada Con herejías Siempre ha habido apostasía Siempre ha habido espíritu De falsedad Moviéndose Pero ese espíritu Se le va dando más libertad A medida que se van Acabando los tiempos O sea que entre más Pasa el tiempo La apostasía más va creciendo Y se lo voy a demostrar Bíblicamente Por favor póngale un separador A primera de Juan Y busque conmigo Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 3 Nadie les engañe Dice el apóstol Pablo En ninguna manera Porque el Señor Jesucristo No vendrá Está hablando de la segunda venida Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Pablo está diciendo El Señor Jesucristo No volverá por segunda vez Porque la iglesia tenía Ahí un conflicto Que el Señor va a venir ya Que tal Muchos dejaban los trabajos Dejaban el estudio Estaba viviendo cierto conflicto La iglesia de Tesalónica Y Pablo le dice Venga un momento El Señor no vendrá Sin que antes se manifieste La apostasía Y venga el hijo de perdición Y está hablando del anticristo Entonces la Biblia Nos muestra hermano Que la apostasía Ha venido manifestándose Y la apostasía Llegará a su máximo nivel Cuando el anticristo Se ha manifestado Serán los tiempos Más terribles de apostasía Porque él estará Totalmente poseído Y gobernado Por el espíritu del error Por el espíritu del anticristo Que es el espíritu De la falsedad Y se le permitirá Actuar con total libertad E introducir Todo tipo de herejías Y de mentiras Y la gente va a creer Esas mentiras Así que el tiempo Más grande de apostasía Se aproxima Cuando el anticristo Sea revelado La apostasía Va en aumento Y su máxima expresión Llegará con el anticristo Miren el versículo Por favor pase Al versículo 7 Porque ya está en acción Dice Pablo El misterio De la iniquidad Solo que hay Quien al presente Lo detiene Hasta que Él a su vez Se ha quitado De en medio Entonces Mire lo que Lo que Pablo Está diciendo Ya está en acción El misterio De la iniquidad Es decir Ya está operando El espíritu Del anticristo Desde que Desde la iglesia Primitiva Ya está en operación El espíritu Del error Pero ahí está Dios con su poder Restringiendo su operación Allí está Dios Restringiendo Que no actúe Con todo su poder Allí está el Señor El espíritu de Dios El poder de Dios Sobrenatural La soberanía De Dios Restringiendo el error Y no permitiéndole Actuar con todo su esplendor Pero dice Que un día Ese poder de Dios Será quitado De en medio Y se le permitirá Actuar con toda libertad Al espíritu del error Entonces se manifestará El hijo de pecado Y será cuando venga El anticristo Acompañado del falso profeta Y entonces serán Los tiempos más grandes De apostasía De idolatría De mentira De falsedad Que la tierra Haya vivido jamás Pero algo que Tenemos que mirar En el texto Es que el apóstol Pablo Dice Ya está en operación No está operando Con toda su fuerza No está operando En su máximo nivel Porque lo hará Con el anticristo Pero ya está operando Ya está en acción El espíritu del anticristo Y por eso Juan también dice Hijitos Prueben los espíritus Porque ya está en acción El espíritu del anticristo El espíritu del error Ya está operando Y está atacando La iglesia Desde su inicio Desde su fundación Y un día Actuará con toda su fuerza Manifestándose En el anticristo Un hombre Engendrado Hermano Que es un hombre Pero su plan Ha sido engendrado En el mismo infierno Por eso dice El misterio De la iniquidad Y a esta nación Dice misterio Porque es algo Que se va revelando Y llegará un momento Donde se descubrirá Totalmente Que es con la manifestación Del anticristo Y del falso profeta Por favor Miren Los versículos 8 y 9 Entonces se manifestará Aquel iniquo O sea el anticristo A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Iniquo Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Y ojo a esto Con gran poder Señales Y prodigios Mentirosos Dice que se centrará En el trono de Dios Y se hará como Dios Pero miren Lo más peligroso Del anticristo Del espíritu de falsedad Y el espíritu de error Es que dice Que vendrá Con gran poder Milagros Y prodigios Mentirosos Porque tenemos Que tener discernimiento Porque el que no tenga Discernimiento En este tiempo Se va a ir corriendo Detrás de los milagros Le van a decir Allá hay uno que dice Que es el Cristo Y hace tantos milagros Hace tantas señales Da unas profecías certeras Ese es el Cristo Y hace milagros Y todo el mundo Va a ir detrás de él Toda esa generación Se va a perder Detrás del anticristo ¿Por qué? Porque la gente Es seducida Por los milagros Los prodigios Y las señales Porque la gente cree Que todo el que hace Milagros Prodigios Y señales Viene de Dios Y resulta que aquí Estamos viendo Que son prodigios Y señales Que provienen De un espíritu De mentira Que provienen De Satanás Ah porque El que tiene Discernimiento Entiende Si ese hombre Sobre el cual Están sucediendo Milagros Y señales Y prodigios Está operando Por el Espíritu Santo O si ese hombre Está operando Por el espíritu Del error Que peligroso En no tener Discernimiento En no tener La capacidad De ver Lo que opera Detrás De alguien Que dice Ser de Dios Porque otra De las características Terribles De este falso profeta Y del anticristo Porque serán Dos personajes Que actuarán juntos Que ambos Provienen del mismo Infierno Aunque son personas Pero sus intenciones Sus motivaciones Están poseídas Por el mismo Satanás Y una de las cosas Más terribles Es que tendrán Apariencia de piedad Por eso van a engañar A la gente Tendrán apariencia De ser buenos cristianos Buenos religiosos Es más usted Se podría sentar A comer con ellos Y terminaría diciendo Ay que lindos Tan nobles Este anticristo Pueden sin saber Que es el anticristo O sea Tienen la capacidad De engañar Porque los falsos profetas Tienen la capacidad De tener una apariencia De piedad El apóstol Pablo Dice que tienen Apariencia de piedad Pero con su vida Niegan la eficiencia De ella Sus frutos No muestran La santidad Y la piedad De Dios La obra de Dios En su corazón Por eso las personas Sin discernimiento Se desviarán Detrás de estos falsos profetas Se desviarán Detrás del anticristo Hermano Casi toda una generación Será engañada Y se irá al infierno Por creer La mentira De un hombre Que opera con piedad Pero bajo señales Y prodigios Engañosos Y mentirosos De un hombre Que viene con la mentira ¿Saben por qué? Porque la gente No conoce este libro Que es la palabra de Dios Estamos viendo La necesidad Estamos en tiempos Peligrosos Ahora uno se pregunta Pero por qué Dios va a quitar El poder que restringe ¿Verdad? Porque dice que Dios Quita su poder Que restringe la manifestación Del espíritu del error Y se va a manifestar Con todo su esplendor ¿Por qué Dios permite Que una generación Experimente esto Y se pierda? ¿Por qué Dios Quita la restricción? ¿Y por qué Dios Le permite a Satanás Operar con todo su error Con toda su mentira Y con todo su poder Durante este tiempo? Pablo mismo nos da La respuesta En los versículos siguientes Versículo 10 Y este iniquo Con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Ojo a la explicación Por cuanto no quisieron Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Por cuanto rechazaron La verdad Por eso Dios Les envía un poder engañoso Para que crean En la mentira A fin de que sean Condenados los que No creyeron a la verdad Y ojo con esto Si no que se complacieron En la injusticia Wow ¿Por qué Dios Permite la manifestación? ¿Por qué Dios Envía un espíritu de error? Porque recuerde Que Satanás No puede operar Si no es permitido Del cielo Satanás está controlado Por el gobierno celestial Que él es el rey de reyes Y el señor de señores Pero Dios Le permitirá a Satanás Gobernar con toda su furia A través del anticristo Con toda su fuerza ¿Sabe por qué? Porque Dios dice Que aquellos que niegan La verdad Aquellos que rechazan La preciosa sangre De Cristo Porque se complacen Dice el texto En la injusticia Se complacen En sus pecados Por eso Dios Les envía un espíritu De error Para que crean El error Y sean condenados Por su propia voluntad Y sean condenados Por sus propias decisiones Por no haber creído La verdad del evangelio Así que el falso profeta Y el falso Cristo El espíritu del error Operando en toda su fuerza Es un juicio de Dios Contra una generación perversa Es un juicio de Dios Contra el rechazo De la gracia De su amor Manifestado en la cruz Impresionante ¿no? Dios les enviará Un espíritu Para que se pierdan Y para que crean Y se vayan Detrás ¡Ay! 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 ¡Es Cristo! Y Dios Les permitirá Y la gente se irá Y la gente se perderá Es un juicio de Dios El anticristo El espíritu del error Hermano La gente rechaza El evangelio Porque el evangelio Confronta el pecado La gente rechaza El evangelio Porque el evangelio Confronta el pecado En sus vidas Jesús le dijo A Nicodemo Que la gente Aborrece a la verdad Y no viene a la verdad Porque ama sus tinieblas Porque ama su luz Perdón Sus tinieblas Porque ama su pecado Porque se complace En su injusticia Pero ¿saben qué es lo que El falso profeta propondrá? ¿Saben qué es lo que El falso maestro propondrá? Ustedes pueden adorar a Cristo Y seguir viviendo Una vida de pecado Ustedes pueden adorar a Dios Y tener comunión con Dios Y seguir viviendo Sus vidas Sin ningún problema Sigan pecando Sigan viviendo En su justicia Sigan viviendo En su moralidad Por eso la gente Se perderá Porque la gente Anhela eso En pocas palabras Déjeme decirlo así La gente El mundo Anhela Un Cristo Corrupto El mundo Anhela Un Cristo Corrupto Un Cristo Al que puedan adorar Viviendo en su pecado Un Cristo Al que se puedan acercar Mientras siguen Viviendo en su pecado Y eso es imposible Por eso la gente Aceptará El espíritu Del error En primer lugar Entendamos que estamos En una batalla espiritual Entre la verdad Y el engaño Entre la falsedad Y la verdad De Dios Entre el espíritu Del anticristo Y el espíritu De Dios Este tema Lo voy a profundizar Si el Señor Lo permite Dentro de ocho días El segundo consejo Que nos da El apóstol Juan En medio de todo esto La primero Pilas Pilas Porque estamos En una guerra Y como dicen Por ahí Soldado Avisado No muere En guerra Si o no En segundo lugar El segundo consejo Es Juan nos exhorta A tener un santo Escepticismo Esa palabra Escepticismo Como que no cuadra Con el evangelio ¿Por qué? Porque que es una persona Esceptica Que es una persona Esceptica Es una persona Que escucha Pero con cierta Una persona Esceptica Escucha con cierta Con cierto recelo ¿No? Como que Vení ¿Será verdad eso? Y resulta Que la Biblia Anima a los cristianos A que cuando Escuchen a alguien Predicar o hablar De la Biblia O hablar de la palabra De Dios Lo escuchen Con un santo Escepticismo Es decir Que tengan una actitud Sana en su corazón Pero que tengan Su mente despierta Para ver si eso Proviene o no Proviene de Dios Hay que tener Un santo Escepticismo Cada vez que Escuchamos Por eso dice Juan Amados Amados Míos Hijos Míos Dice él Yo los amo Y porque los amo Les pido esto No crean A todo Espíritu No crean A todo Espíritu Ese no crean A todo Espíritu Es tengan Un santo Escepticismo Prueben Los espíritus Para ver si son De Dios Porque muchos Falsos profetas Ya han salido Por el mundo Tengan un santo Escepticismo Acérquese Cada vez que usted Va a escuchar Una predicación Es más Y si usted Nunca lo ha escuchado Si no que lo va a escuchar Por primera vez Más Tiene que acercarse Con recelo Y con esa actitud Pues sana Y humilde De corazón Pero con una mente Dispuesta a entender Y decir Bueno esto es de Dios O esto no es de Dios Que usted pueda probar El espíritu Que hay detrás De esa persona Que contrario A lo que escuchamos Muchas veces Que nos dicen Yo he escuchado A predicadores Que dicen Tenga la mente abierta ¿Será? Eso suena Maja nueva Era que a cristianismo Eso de tener La mente abierta Suena más a yoga Ponga su mente En blanco Abra su mente No Yo abro mi mente A la palabra de Dios Porque es la máxima Fuente de autoridad Yo abro mi mente A este libro Cada que me acerco A él Me acerco Sin ninguna restricción Me acerco Con mi corazón Y mi mente Abierta Porque es la palabra Autoridad Autoritativa De Dios Porque es la palabra Revelada Y fiel de Dios Pero cada vez Que me acerco A un predicador Me acerco Con todo Mi discernimiento Activado Porque el gran problema De esta generación Es que traga Entero Y le llega Alguien con el Espíritu del Anticristo Y se beben Toda esa basura Juan dice Porque muchos Profetas Locos Andan sueltos Muchos Falsos Profetas Han salido Por el mundo Será que no Vemos eso Hoy en día En un momento Histórico De la iglesia Donde todos Quieren ser Profetas Y donde La profecía Parece más Una adivinación Que cualquier Otra cosa Ojo Dice el apóstol Juan Ojo Verifiquen Si cuando Alguien dice Que es profeta O cuando Alguien está Predicando Porque el que Predica En cierta Manera Está Profetizando Porque está Llevando La palabra De Dios Verifiquen Y prueben El espíritu Con el que Está operando Para ver Si es de Dios Por eso El apóstol Pablo dice Juzguen La profecía Disciernan Cuando alguien Disciernan Cuando alguien Dice que tiene Algo de Dios Pongan su Discernimiento Activado Para ver Pongan su Discernimómetro Activen El Discernimómetro Para saber Si es de Dios O no es de Dios Lo que esa persona Está transmitiendo Y Juan Lo pone Como un Imperativo Juan No dice Hijitos Si ustedes Quieren Prueben Los espíritus No Juan Dice Prueben Los espíritus Es su Responsabilidad Porque es la Manera de Proteger Nuestra vida Espiritual De proteger La verdad De Dios Y de proteger La iglesia Del engaño El discernimiento El probar Los espíritus Nos permite Hermano Guardar La iglesia Por eso Mire que Él dice Hijitos Míos Por favor Hijitos Amados Le suplico Prueben Los espíritus Porque algunos dirían Eso de probar Eso de discernir Eso no proviene Del amor Al contrario Juan dice Por amor A ustedes Por amor A la iglesia Por causa De todos Los falsos Profetas Que hay Prueben Cada espíritu Frente al Que se encuentran Y la palabra Que usa Juan Es una palabra De la metalurgia Es una palabra Que se utiliza En la metalurgia Para probar Los metales Para saber Si son preciosos O no Para saber El valor Que tiene un metal Ellos los exponían Al fuego A una serie De pruebas Para decir Esto es oro O decir Ojo Esto no es oro Esto es oro Mezclado con cobre Ahora yo no sé Si el oro Y el cobre Se puede mezclar Pero era Para diferenciar Si algo era puro O no era puro Si porque no se De metalurgia Pero la palabra Que él utiliza Es una palabra Para probar Los metales Y es la misma Palabra en griego Que utiliza El apóstol Pablo Cuando dice Prueben las profecías Juzguen las profecías Disciernan si es O no Dios Páselo por un filtro Para saber Si lo que se está Hablando Esa persona Viene del Espíritu Santo O no viene de él Es una prueba Rigurosa Que se hacía Los metales Para encontrar Su valor Así que la Biblia Nos manda Como un imperativo A que cada que Escuchemos una predicación Y cada que Escuchemos a alguien Usted pruebe el Espíritu Así se para en este Púlpito Aún conmigo hermano Pruebe Si el Espíritu De Dios Está hablando A través de mi vida O si soy yo O si es otro Espíritu Pero juzgue los Espíritus Pruebe los Espíritus Filtre Ahora la pregunta es Pastor como hago Para probar Si una predicación Realmente Viene motivada Por el Espíritu Santo Porque esa es la pregunta Como hago para saber Si el que está hablando Está lleno del Espíritu Y está hablando Movido por el Espíritu Y está hablando Impulsado por el Espíritu De Dios O está hablando Impulsado por su propia Motivación O está hablando Impulsado por el Espíritu Del Anticristo Que es Ojo Ya es un asunto Demoníaco Porque recuerde Que el Espíritu Del Anticristo Se mueve como Ángel de luz Y fácilmente Puede involucrar Puede insertar Una mentira Dentro de la iglesia Bueno como probar Un profeta Como probar Un predicador Si lo que viene O lo que habla O lo que enseña Está motivado Por el Espíritu Santo Pues yo te voy a dar Algunas características Prácticas En este punto Dentro de este consejo De probar los espíritus Te voy a dar Unas características Prácticas Para que tú Cuando escuches Una predica Tú puedas decir Es de Dios O no es de Dios Y esas características Están en la Biblia Y en el mismo libro Primera de Juan La primera de ellas Hermano Es que un predicador Lleno del Espíritu Santo Es bíblico La más básica Es bíblico Un predicador Lleno del Espíritu Santo Su mensaje Sale de aquí De la Biblia Un predicador llamado Por Dios Un predicador de Dios Sabe que debe predicar La Biblia Y nada más que la Biblia Porque se nos envió Se nos comisionó A enseñar este libro A mi Dios No me envió a hablar De superación personal Si usted quiere escuchar De superación personal En el SENA Hay unos cursos muy buenos Pero aquí en la iglesia No es para eso El Señor nos envió A predicar la Escritura Un predicador Su mensaje Lleno del Espíritu Su mensaje Sale de la Biblia No de sus sueños Imagínese que yo un día Viniera acá hermano Hoy les voy a predicar De un sueño Que tuve anoche Yo me soñé Que había un caballo Amarillo Con alas naranjas Y una aureola Blanca con rosado Y el Señor me dijo La aureola Es la santidad Que le falta a la iglesia Las alas Son los demonios Que están revoloteando Para atacar la iglesia Y el caballo hermano Es que si no se levanta La iglesia Como un caballo Va a ser caída presa Y yo empiezo A hablar de eso Usted Créame una cosa Si yo estuviera ahí sentado Yo diría Este man está loco Se comió unos fríjoles Trasnochados Como me viene a mí A hablar de sus sueños Como me viene a mí A hablar de sus experiencias Si yo necesito Aprender la Biblia La máxima autoridad De un predicador De la Biblia La fuente de verdad En la Biblia En la escritura No es Dios me dijo No es yo soñé No es yo pensé Porque esas cosas Pueden ser muy subjetivas Cuando usted escucha Un predicador Hablando solo de sus sueños De sus ilusiones De tantas cosas Eso no es bíblico Eso no proviene Del Espíritu de Dios Un predicador Sabe que su responsabilidad Es predicar la escritura Y nada más Que la escritura Y su mensaje Tiene que estar Lo más cerca A la interpretación Correcta de la verdad Porque somos llamados A batallar En medio de esta guerra Entre la verdad Y el error A través de la escritura No a través De cosas raras Es bíblico El Espíritu Santo Inspiró las escrituras Así que un predicador Honrará las escrituras Porque son la inspiración Del Espíritu de Dios Alguien que está movido Por el Espíritu de Dios Predicará las escrituras Porque es la mayor fuente De autoridad de la iglesia Porque la autoridad De la iglesia está aquí Porque mi autoridad Como pastor está acá Porque es la autoridad De Dios Porque Dios hablando Porque las escrituras Son la revelación de Dios Primera característica De un predicador Lleno del Espíritu Santo Enseña la Biblia Y nada más que la Biblia Ustedes han visto Que las sectas Que hacen Las sectas dicen La Biblia Pero para interpretar La Biblia Está este otro librito El libro del mormón Hay otra fuente De autoridad Por encima de la Biblia La iglesia católica Dice si la Biblia Si pero la mayor Autoridad de la institución Así que lo que diga El Papa Es la correcta Interpretación de la Biblia De la autoridad Institucional Está por encima De la escritura Un predicador Que es bíblico Otra característica Práctica Siempre te presentará A Cristo De manera correcta Siempre te presentará A Cristo De manera correcta Por favor Mire en primera De Juan de nuevo Mire el versículo 2 Y mire el versículo 3 Mire lo que dice Juan con respecto A este tema En esto conocemos El Espíritu de Dios Dice Juan Como conoces El Espíritu de Dios Cuando tú estás Probando los espíritus Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y ese es el Espíritu Y ese es el Espíritu Del Anticristo El cual ustedes Habéis oído Que viene Pero que ya está Ahora en el mundo Uy que impresionante Es Un predicador bíblico Tiene una interpretación Correcta de Cristo Enseña a Cristo De manera correcta Y por qué Juan Está escribiendo esto Porque Juan dice Mire todo el que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Está hablando Impulsado por el Espíritu De Dios Pero todo aquel Que enseña Que Jesucristo No ha venido en carne Está impulsado Por el Espíritu Del Anticristo Por el Espíritu Del error Resulta que yo lo he explicado Y creo que lo expliqué Hace 8 días O hace 15 Que el gnosticismo Se está tratando De meter a la iglesia Y una de las propuestas Del gnosticismo Una de las cosas Que estaban enseñando ellos Es que el gnosticismo Cree que toda la materia Es mala Y como es mala Es pervertida Que todo lo espiritual Es bueno Ojo Lo material es malo Y lo espiritual es bueno Entonces ellos decían Usted puede hacer Lo que quiera Con su cuerpo Que es material Que nunca va a afectar Su espíritu Porque su espíritu Es puro Y ellos decían Entonces si todo lo material Es malo Significa que el cuerpo Es malo Y como el cuerpo Es malo Usted puede pecar Lo que quiera Con el cuerpo Porque eso no va a afectar Su vida espiritual Y entonces de allí Ellos vienen a enseñar Que Jesucristo No podía ser humano Ni tener un cuerpo físico Porque él era puro Y si tenía un cuerpo físico Ese cuerpo era impuro Era inmundo Entonces ya No sería el hijo de Dios Entonces los gnósticos Están enseñando Que Jesús no tenía Un cuerpo Que él era un espíritu Pero con apariencia De cuerpo físico O sea que Que su cuerpo No era físico Que era un espíritu Por eso Juan Está empecinado En decir lo que nosotros Tocamos Recuerdan el capítulo 1 Lo que nosotros Tocamos con nuestras manos Lo que nosotros vimos Nosotros estuvimos Con él Nos sentamos Comimos con él Él tenía un cuerpo Hijitos No le crean A sus engañosos Jesús vino en cuerpo Jesús se encarnó Porque si Jesús No hubiera sido hombre Si Jesús No hubiera venido Con un cuerpo humano Todos nosotros Todavía estaríamos perdidos En nuestros delitos Y pecados Porque la única manera En que Jesús Podía perdonarnos Era haciéndose hombre Porque el que la embarró Perdóneme la expresión Era un hombre Fue Adán El que la embarró Era un hombre Quien tenía que solucionar El problema Y morir en representación De los hombres Tenía que ser un hombre Por eso Jesucristo Tenía que venir en carne Y ser humano Jesucristo Tiene dos naturalezas Jesús era Dios Era divino Por eso era sin pecado Por eso fue el cordero Aceptado por Dios Porque aunque era un hombre Era un hombre sin pecado Aceptado por Dios Un cordero sin tacha Sin mancha Pero Jesucristo Era hombre Y Juan dice Cualquiera que niegue Alguna de estas dos naturalezas Es mentiroso Y está siendo impulsado Por el anticristo Cualquier predicador Que niegue Alguna de estas dos naturalezas De Cristo Es mentiroso Y no está impulsado Por el Espíritu De Dios Hermano El Espíritu Santo Nos guiará A Cristo De una manera correcta Nos enseñará A Cristo De una manera correcta Jesús dijo Él no hablará Por su propia cuenta Él tomará de lo mío Y se los hará saber Él hablará de mí Él no hablará De cosas que se invente El Espíritu de Dios Es nuestro Espíritu Él tomará de lo mío Y os lo hará saber Él habla de Cristo Él enseña a Cristo Él glorifica a Cristo Alguien motivado Impulsado Por el Espíritu de Dios Es alguien que enseña A Cristo Con claridad Es alguien que enseña A Cristo Con una comprensión clara Cualquier predicador Que no hable de Cristo De manera correcta Hermano Debemos cerrar Nuestros oídos A él Cualquier predicador Que presente a Cristo De una manera incorrecta Porque por ahí Empiezan las sectas Y las herejías Y ahí es donde Entendemos hermano Que la mayoría De las sectas Están impulsadas Por movimientos satánicos Que provienen Del espíritu del error Porque las sectas No aceptan Algunas de las dos Naturalezas de Cristo Las sectas No aceptan La divinidad de Cristo Las sectas No aceptan La humanidad de Cristo Algunos solo Aceptan su humanidad Y no su divinidad Entonces dicen No pues Jesucristo era un buen Profeta Un buen maestro Un hombre ejemplar Pero no creen En su divinidad Y cuando un predicador Distorsiona a Cristo No es digno De ser escuchado Ojo porque no está Hablando movido Por el Espíritu de Dios Ahora usted me va a decir Ay pastor Pero es que de pronto Es un novato Lo pusieron ahí a predicar Y no tiene una comprensión Clara de Cristo No entiende profundamente La naturaleza de Cristo Entonces no debe predicar No debe predicar Porque es una irresponsabilidad Subir a alguien A un púlpito Que no conozca a Cristo En profundidad Y la Biblia nos dice Que tenemos que huir No solo de los falsos profetas Sino de los profetas Ignorantes O de los maestros Ignorantes Porque ellos también Desvían a la iglesia De la verdad Es una irresponsabilidad Que alguien predique Sin una clara comprensión De Cristo Y del Evangelio Hermano El diablo Tiene una amarga enemistad Contra Cristo Decía Jonathan Edward Una amarga enemistad Un amargo celo Recelo contra Cristo Porque Satanás Quería ser como Dios Quería ser igual a Dios Así que Satanás Odia a Cristo Lo odia con todo Su maldad Por eso siempre Tratará de presentar A Cristo De una manera incorrecta Y sus doctrinas Hermano Son revelar Una cristología Incorrecta Porque cuando la gente Tiene una cristología Incorrecta La gente pierde La salvación Pues no que la pierda Porque ya la haya tenido Sino que no alcanza La salvación Porque no entiende La salvación de Cristo A eso me refiero Cuando digo que la gente No alcanza No utilizar la palabra Pierde la salvación Sino que la gente No entiende la salvación Porque al no entender Hermano La cristología De manera correcta La gente se va a desviar Detrás del error En tercer lugar Una característica práctica Para que usted Cuando escuche una predica O escuche un predicador Usted diga Esto es de Dios Esto no es de Dios Y si no es de Dios Hermano Apáguelo En tercer lugar Un predicador Movido por el Espíritu de Dios Un predicador Lleno del Espíritu Santo Siempre le va a mostrar Al hombre Su condición de pecado Siempre Un corazón lleno Del Espíritu de Dios Un predicador Lleno del Espíritu de Dios Siempre va a confrontar Al hombre con su pecado Porque ese predicador Sabe Que el verdadero problema Del hombre No son sus relaciones Rotas No es su problema Financiero No es esto y aquello No es su falta de educación El verdadero problema Del ser humano Es su pecado Y de allí se desprende Es su rebelión Contra Dios Y de allí se desprende Toda su vida Deteriorada y dañada En las diferentes áreas Así que el predicador Lleno del Espíritu Habla del pecado Y del arrepentimiento Porque sabe Que es lo que el hombre Necesita escuchar Para arrepentirse Venir a Cristo Y que su vida Sea restaurada Y sea sana Un predicador Lleno del Espíritu Tiene una comprensión Profunda Sobre el pecado Y la condición humana Él sabe que Solo si el hombre Entiende Su enfermedad Buscará desesperadamente A Cristo Porque la Biblia Revela el pecado Del hombre Porque una predicación Hermano Es como un espejo Donde uno expone La palabra de Dios Y el Señor Nos permite ver Nuestra condición Pecadora Que es oculta Nuestra mente Muchas veces Y el Señor Entonces nos convence De pecado Porque habla de pecado Un predicador Lleno del Espíritu De Dios Porque es el Espíritu Quien convence De pecado De justicia Y de juicio Cuarta característica El Espíritu De Dios Exalta A Dios Ojo Un predicador Lleno del Espíritu De Dios Siempre exaltará A Dios Siempre exaltará A Dios Le hablará Al hombre De su pecado Permítila Que el hombre Conserve Un estado De humillación Que lo lleve Al arrepentimiento Pero exaltará La grandeza De los atributos Con claridad De Dios Mostrará A Dios En su grandeza Con claridad La gente Saldrá Con una idea De Dios Más ensanchada Más grande La gente No sólo saldrá Pensando En que vivirá Una vida Mejor Sino que saldrá Con un entendimiento De Dios Con una comprensión Del carácter De Dios Con una comprensión De la naturaleza De Dios Porque el problema Del hombre Es su ignorancia De Dios Porque venimos De estar muertos Y delitos Muertos en delitos Y pecados Con un entendimiento Cegado Ajeno a Dios Pero el predicador Lleno del Espíritu Presenta a Dios De tal manera Que tú dices Wow Yo no sabía Que el Dios Que yo tenía Era tan grande Un predicador Exalta los atributos Y la naturaleza Porque si la Biblia Escuche Es la revelación De Dios Si la Biblia Enseña de Dios Si la Biblia Muestra el carácter Y la naturaleza De Dios Y muestra La voluntad De Dios La predicación También lo hace Porque la predicación Sale de acá No es la predicación Correcta Bíblica Llena del Espíritu Con poder Pablo dijo Yo vengo a ustedes A hablarles En el poder Del Espíritu Yo no vengo A hablarles Con palabras De humana sabiduría Yo vengo A hablarles Con palabras De poder Porque el Evangelio Es poder de Dios Para todo aquel Que cree Un Evangelio Lleno de Un predicador Lleno del poder De Dios Se esfuerza Por presentar A Dios Y presentar A Cristo De una manera Correcta Porque la gente Tenga un claro Concepto De la naturaleza Y el carácter De Dios No solamente Se detienen Superficialidades Y cosas Tan prácticas Y tan elementales Él quiere Que la gente Conozca a Dios Ese es su deseo De alguien Lleno del Espíritu Y quinto Allí dentro De estas características Prácticas Un predicador Lleno del Espíritu Santo La cruz Siempre estará En su mensaje El Evangelio Siempre estará presente No importa De lo que predique Puede predicar No sé De la familia De los padres Pero no puede Hablar un tema Sin que la cruz Este presente ¿Saben por qué? Porque toda la Biblia De Génesis Apocalipsis Habla de Cristo Toda la Biblia De Génesis Apocalipsis Es el plan Redentor de Dios Así que sea el tema Que toquemos Siempre vamos a tener Que clavar la cruz En Él Siempre vamos a tener Que hablar de Cristo Porque solamente Cristo Nos permitirá obedecer La voluntad de Dios Cumplir la voluntad de Dios Cristo siempre estará Clavado en el mensaje De un buen predicador La cruz Estará en su bosquejo La cruz Estará clavada En el centro De su mensaje No importa el tema Que toque Porque toda la Biblia Habla De Cristo Mis hermanos Cada vez que usted Escucha a alguien Cada vez que usted Vaya a leer un libro Cada vez que usted Se pare frente A un predicador Ponga estas cinco Características Delante de sus ojos Para que usted Pueda probar Si el espíritu Con el que esa persona Está hablando Es el espíritu de Dios Si el espíritu Que está impulsando La motivación Es la palabra La intención Es el espíritu de Dios O No Yo sé que usted Me va a decir Entonces hermano Con base a esta enseñanza Usted me va a decir Pastor estamos graves Porque yo tantas cosas Que veo en las redes sociales Que veo en Youtube Que veo en la televisión Que veo en las cadenas De radio Muchas predicaciones No tienen esos elementos Hermano hoy en día Hemos sido filtrados La iglesia fue filtrada Por la teología liberal Años atrás Y la iglesia Hoy está sufriendo Las consecuencias Del liberalismo teológico La iglesia Hoy está sufriendo Las consecuencias Y necesitamos Tener discernimiento Porque son tiempos De apostasía Tenemos que cuidarnos Con base en todo esto Que hemos ido aprendiendo Según Juan Primera de Juan Entonces toda predicación Ojo a esto Si usted se durmió Levántese aquí Tranquilo que ahora Después del culto Sigue durmiendo En su casa Ojo Con base a esta enseñanza Toda predicación Humanista Que exalta al hombre Y rebaja El nombre de Dios Que exalta al hombre Y rebaja a Cristo Debe ser desechada Sin lugar a dudas Porque tal predicación Que exalta al hombre Y lo pone en el centro Y rebaja a Cristo Como un sirviente Del hombre Tal predicación Es un insulto Contra el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Por eso tiene que ser Desechada Y tiene que ser reprendida Porque no proviene Del Espíritu de Dios Sino del Espíritu de error Por eso Pablo Le dice a Timoteo Mira tú Tú Hay mucha gente Predicando vanidades Y cosas raras Pero tú Le dice Pablo Predica a Cristo Predica la sana doctrina Y a ellos Reprendelos duramente A ver si Dios Les permite Que se arrepientan Impresionante Eso dice la escritura Hermano Entonces como le gusta Me dirá Pastor Pero gran parte De la predicación Bueno hay predicadores Muy buenos Que se los podemos Recomendar si usted No los conoce Pero escuche Gran porcentaje De la predicación Que uno escucha Hoy en día Es humanista Y antropocéntica Está centrada en el hombre Y rebaja la gloria De Cristo Por eso es que El cristianismo Hoy en día Se vive así La gente solo busca Las bendiciones La gente quiere un Dios Que esté a favor Al servicio de ellos Y la mayoría De predicaciones Muchas pues No quiero como Entrar a ser Injusto En el De pronto En el criterio Que estoy emitiendo Pero muchas De las predicaciones Que encontramos Hoy en día Son humanistas Terapéuticas Y antropocéntricas Solo no buscan La gloria de Cristo No buscan enseñar a Dios Buscan Que usted viva Más bueno Buscan Que usted tenga Su mejor vida Ahora Aquí Y como decía Un predicador Que escuchaba En estos días Un buen predicador Porque eso Si yo le dije Una cosa Yo mis oídos No los presto Y luego Con mucha humildad Quiero decirlo Yo no presto Mis oídos Al error A mí me mandan Predicas Y yo la escucho A los cinco minutos Muchas de ellas Las quito Digo Esto es falso ¿Por qué? Solo hablan De bienestar Personal De que tú Seas mejor De que tú Eres el campeón Y rebajan La gloria De Cristo Y exaltan Al hombre De una manera Ahora le digo Porque es peligroso Eso Solo buscan Tu mejor vida Ahora Y como lo decía Un predicador Aquel que está Buscando Su mejor vida Ahora Es porque va Para el infierno Si porque El que va Para el infierno Si que aprovecha Ahora porque puede Tener su mejor vida Ahora Pero el que va Para el cielo Sabe que su mejor vida No es ahora Es allá Y por eso Anhela el cielo Hermano Pablo dice En Colosenses 2 8 Mirad que nadie Los engañe Con filosofías Humanas Y huecas Sutilezas Según las tradiciones De los hombres Según la manera De pensar Del mundo No se dejen Engañar Con filosofías Baratas No Que no vienen Según Cristo Según la verdad No se dejen Engañar Dice Pablo A los colosenses Por el humanismo Secular Por la terapia Secular Por la predicación Vana y pasajera Basada en conocimiento Humano Y en intenciones Pecaminosas Del corazón Y perversas Porque eso no proviene De Cristo Sino del espíritu Del error Y cuáles son Los peligros De este tipo De predicación Humanista Y rebaja Que rebaja El evangelio Y que termina Humillando a Cristo Y exaltando al hombre Pues los peligros Son en primer lugar Nunca conducirán A Cristo No buscan Conducir a Cristo Buscan conducir A una vida mejor Y terminan Aferrando el corazón A lo temporal Y terminan Haciendo que la gente Se vuelva más materialista Cuando la palabra de Dios Busca despegar al hombre De su aferro A las cosas temporales Esta predicación Busca apegarlo A las cosas temporales Esta predicación Exalta al hombre Y menosprecia Al señorío de Cristo Alimenta la carnalidad Y produce una vida De pecado Por eso Algunas iglesias Sufren De tantas divisiones Y tantos conflictos Internos Porque han alimentado Tanto la carnalidad Y el ego del hombre Que entonces Se levantan Dentro de la misma iglesia Y como así Y yo que Y empiezan a buscar Intereses personales No la gloria de Cristo Las divisiones Vienen de allí Porque Este tipo de predicación Alimenta la carne Y promueve Una rebelión Contra Dios Esta predicación Es peligrosa Porque será La mayormente responsable De conducir A muchas almas Al infierno Ojo Esta predicación Será la mayormente Responsable De conducir Muchas almas Al infierno Esta semana Que fuimos A comprar Los ventiladores Mientras me acercaba A una de las cajeras De falabela Yo dije Tengo que predicarle El evangelio Y busqué Cómo me le meto Y uno se da cuenta Que la gente Está prevenida Porque la gente Ha tropezado Con el evangelio De la prosperidad Este tipo De evangelio Ha puesto un tropiezo A la predicación Y la gente Piensa que el evangelio Es eso La gente De afuera Del mundo Termina creyendo Que el evangelio No consiste En la gloria De Cristo Y en el arrepentimiento Y perdón De pecados Sino en vivir Una vida Mejor Qué triste Este tema Pero les voy a decir Algo hermanos Con todo el amor Del mundo Yo creo que Ustedes me conocen Ustedes me conocen Y ustedes saben Que yo no soy una persona Ni Cómo les digo Que le gusta Pues pelear Y que no Pero Dios Juzgará severamente Este tipo De predicación Y Dios Juzgará severamente A los predicadores Que promueven Esta predicación Del infierno Esta predicación Del anticristo Esta predicación Motivada por el espíritu Del error Y por intenciones Perversas Y pecaminosas ¿Por qué lo digo? No porque No porque Es que yo anhelo No, es porque la Biblia Lo dice Y se lo voy a leer Apúntelo Segunda de Pedro 2 Del 1 al 3 Dice así Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo de Israel Como habrá también Entre ustedes Dice Pablo Entre la iglesia Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo Dice Pedro Perdón Atrayendo sobre sí mismos Destrucción repentina Y muchos seguirán Sus disoluciones Ojo a esto Por causa De los cuales De estos predicadores El camino de la verdad Es blasfemado Porque ellos Por avaricia Harán mercadería De ustedes Con palabras fingidas Wow Y dice Pedro Sobre los cuales Yo les digo Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Dios juzgará Severamente Estos predicadores Porque han puesto Tropiezo A la verdad Del evangelio La verdad Del evangelio Debe ser Predicada Expuesta Y protegida Con total sinceridad Por encima De tu mismo Bienestar personal Por eso A Jesús Lo criticaron Y por eso A Jesús Lo persiguieron Por eso Los apóstoles Los persiguieron Y los mataron Pero hay que tener De nuevo y valentía Para predicar El evangelio Y por último El último consejo Y quiero terminar Hermano Juan nos dice Busquen la guía Del espíritu Recordémoslos A ver Quien nos apuntó Recordémoslos El primer consejo Es El primer consejo Es Entendamos Que estamos En una guerra Espiritual El segundo consejo Es tengamos Un santo Escepticismo Cuando escuchemos A alguien Predicar el evangelio Y el tercer consejo Hermanos Es Busque la guía Del espíritu santo Para poder Para poder probar Los espíritus Mire El versículo 4 Juan dice Esto es impresionante Lo que vamos a ver Es impresionante Hijitos Ustedes son de Dios Y ustedes Habéis vencido Aquí en el espíritu Del anticristo Al espíritu del error Ustedes los habéis vencido Dice Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está En el mundo Ustedes tienen El espíritu de Dios Ustedes tienen El espíritu santo Si ustedes Han nacido de nuevo Ustedes tienen El espíritu De la verdad Dentro de ustedes Hermano Dios para proteger A sus hijos En medio de esta guerra En medio de esta batalla Entre la verdad Y el error Entre la mentira Y la verdad De la palabra En medio de esta guerra Entre Satanás Los demonios Y Jesucristo En medio de esta batalla Para proteger A sus hijos Del error Dios les dio El espíritu santo Dios les dio El espíritu de verdad Y una de las funciones Del espíritu de Dios Jesús dijo Él es el espíritu De la verdad Porque Él Los guiará A toda verdad Él les permitirá Entender la verdad Él les permitirá Discernir la verdad Hermano Necesitamos clamar Necesitamos orar Al espíritu santo Y pedir su dirección Antes de escuchar Una predicación Con todo el corazón Espíritu santo Si esto no proviene De ti Libra mis oídos De herejías Destructoras Como dice el apóstol Pedro Antes de leer Un libro hermano Porque también Le voy a decir Las librerías cristianas Están llenas de libros Con sabiduría humana Con filosofías humanas Usted tiene que tener Discernimiento Porque como ha sido La iglesia tan filtrada Por el evangelio liberal Esa filosofía Ese cristianismo Se ha expandido De una manera impresionante Estamos en los últimos tiempos Los postreros tiempos Tiempos de apostasía Hay que tener discernimiento Y probar los espíritus Orar y pedir dirección Al Señor Al escuchar una predicación Al estudiar la palabra Pero le voy a decir algo Tenemos que ser responsables Con que escuchamos Porque si nosotros Prestamos nuestros oídos Al espíritu del error Lo más probable Es que terminemos confundidos Usted tiene que pedir Discernimiento Y tener sabiduría Usted que lee Mire yo Cuanto quisiera yo Que la gente se pegara De este libro Que la gente estudiara Este libro Libro por libro Que la gente leyera Y si todos los días Buscar aquí Aquí porque el espíritu De Dios Les va a guiar A la verdad Pero tenemos una generación Tan perezosa Que necesitas estar Escuchando prédicas Que necesitas estar Viendo otros Que interpretan De la biblia Y no quiero decir Que no tengamos que leer O que no tengamos que escuchar Pero cuando lea Cuando escuche Escuche gente Llena del espíritu De Dios Llena del espíritu De verdad No preste sus oídos Al espíritu del error Porque lo van a confundir Le van a restar Discernimiento Recuerdan el ejemplo Del cajero Los cajeros Solo cuentan billetes Buenos Porque si a ellos Los prueban Eso lo enseñamos Hace ocho días Con billete malo Le mezclan ahí Ellos van a perder El tacto Pero como ellos Están acostumbrados A lo verdadero Cuando cogen algo malo De una disiernen Pero el que Estás escuchando Error Escuchando error Pierde el discernimiento Y se desvía Y recuerde que Hay herejías Destructoras Destructoras Debemos pedir dirección Debemos ser responsables Y selectivos Escucha lo que te voy a decir No porque alguien Sea popular Signifique Que de Dios Vamos a meter Un terreno caliente Pero no me importa No porque alguien Tenga muchos like En Instagram Significa que Es siervo de Dios Y es movido Por el Espíritu de Dios No porque alguien Es escuchado Por las masas Significa que Su predicación Provenga del Espíritu De verdad Ojo No porque una iglesia Crezca Significa que Es la obra Del Espíritu No ¿Sabe por qué? Porque si eso fuera así La iglesia ministerial De Jesucristo De esta piraquive Esa secta De la profecía Entonces Dios Se mueve de una manera Poderosa allá La oración fuerte Al Espíritu Santo Sería impulsada Entonces por el Espíritu De Dios Porque son grandes No porque una iglesia Sea grande Es movida por el Espíritu Uno puede hacer crecer Su iglesia Con estrategias humanas Y trabajo humano Pero usted se da cuenta Que una iglesia Ha crecido por el Espíritu De Dios Y por el Espíritu De verdad Porque la vida De aquellos Que están dentro De esa iglesia Manifiesta las características De un verdadero creyente Porque es gente Que ama a Dios Que vive en santidad Y que conoce a Dios Y comprende a Dios Profundamente Y conoce la palabra Pero no el hecho De que una iglesia Sea grande Significa que Dios Este ahí Porque estamos En una generación Que piensa Eso está dentro Del colectivo Cultural de la gente Que piensa Que si algo funciona Es de Dios No señores No es así Es más le voy a decir algo Si eso fuera así A Jesús no lo hubieran matado Si eso fuera así A los apóstoles No los hubieran matado Si eso fuera así A los profetas No los apedrearían Porque era gente Llena del Espíritu De Dios Si eso fuera así A Juan el Bautista No lo hubieran cortado La cabeza Porque normalmente Normalmente Los siervos movidos Por el Espíritu De Dios No son aceptados Por las masas No señores Los siervos Los siervos movidos Profundamente Por el Espíritu Santo Son siervos Que entienden La gravedad Del pecado Y exponen El pecado Y hablan de Cristo De manera correcta Y eso no le gusta A las masas Por lo menos A la gente Y conversa Eso no le gusta Porque nuestro mensaje Confronta al pecado Y el mundo No quiere eso Porque el mundo Anhela un Cristo Corrupto Y nosotros No predicamos Un Cristo Corrupto Nosotros predicamos Un Cristo Que exige Arrepentimiento E ir a la cruz Normalmente Los siervos De Dios No son aceptados Por la masa Ni por el mundo Entero Son rechazados Por eso Cristo Fue crucificado Porque el Evangelio No es atractivo A la naturaleza De pecado Porque el mundo No oye Este tipo de mensaje No lo digo yo Versículo 6 De primera de Juan El que no es de Dios No Nos oye En esto diferenciamos El espíritu de verdad Y el espíritu del error El espíritu de Dios Y el espíritu del anticristo En una cosa El que es del mundo No Nos oye Porque está poseído Por el espíritu del error Porque Satanás Ha cegado el entendimiento Son bien aceptados En cambio Aquellos que rebajan El Evangelio Y que ponen El Evangelio En términos humanos Aquellos que rebajan El Evangelio Un bienestar personal Ah claro El mundo ama eso El mundo ama eso Es el mensaje Que el mundo quiere escuchar Es un mensaje Que le diga Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Tranquilo con tu pecado No se habla de arrepentimiento No se habla de la cruz Las masas corren A ese mensaje Las multitudes Corren a ese mensaje Porque es el mensaje Que el mundo espera Preséntame a un Cristo Que no me exija Dejar mi pecado Preséntame a un Cristo Corrupto Que yo pueda adorar Y seguir viviendo Mi vida Como la estoy viviendo En tinieblas Ese es el mensaje Que el mundo anhela Y los falsos profetas Y los falsos maestros Acomodan el Evangelio Al oído del mundo Y producen un pseudo Evangelio Una herejía destructora Y dañina Que enviará al infierno A miles de personas A millones de personas Por la ignorancia Que genera esa herejía No lo digo yo El mundo ama Este mensaje Lo dice Juan Versículo 5 Ellos Son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo Los oye Aquel que habla Lo que el mundo Quiere oír El mundo Le va a prestar Su oído Y el mundo Vendrá a escuchar Ese mensaje Hermano El Espíritu Santo Nos permite entender Cuando alguien Predica realmente Por el Espíritu Necesitamos ser sensibles Y orar Porque mire Al que es hijo Y tiene el Espíritu Santo Ha nacido de nuevo Su vida espiritual Ha sido despierta Su oído espiritual Ha sido despierto Tiene oídos Para oír Lo que el Espíritu Dice a las iglesias Entonces Cuando escucha Una predicación Bíblica Se deleita Porque su oído Está abierto Está despierto Y la disfruta Y crece Y su carácter crece Y su santidad crece Y su pasión por Dios Crece Y crece en el poder Del Espíritu Porque se deleita En la predicación Que surge de la Escritura Y que viene motivada E impulsada Por el poder Del Espíritu Santo Por la verdad Del Espíritu Porque tiene Un afecto Espiritual despierto Pero quien no Tiene el Espíritu De Dios Y quien es Un pseudo creyente Un falso convertido Nunca escuchará Este tipo de mensajes Porque para él Son un peligro Para su bienestar Personal Porque eso es lo que él busca Predicaciones que le ayuden A su bienestar personal El mundo nunca Escuchará esto Porque el mundo No nos oye Porque el mundo No es de Dios Entonces el que no Tiene el Espíritu Santo Hermano Rechaza las predicaciones Bíblicas Impulsadas por el Espíritu De Dios Tilda a los buenos Predicadores De legalistas Fanáticos Divisivos Religiosos Porque él en el fondo Está buscando Un mensaje terapéutico Que lo ayude solamente A vivir mejor No honrar a Cristo Muchas veces nosotros Peleamos y a veces Se nos despierta Ese celo Y de por qué Escuchan ese tipo De predicación humanista Porque escuchan Ese tipo de predicadores De la prosperidad Porque se hacen ese daño Y uno quiere como Luchar contra eso No hermano Sabe que dice Juan Sencillamente La gente oye Lo que quiere oír La gente oye Para lo que tiene Su oído despierto Aquellos que escuchan El evangelio de la prosperidad Y aman el evangelio La prosperidad Es porque eso Es lo que quieren oír Porque lo único Que anhelan No es la gloria de Cristo No es vivir para Cristo Anhelan prosperar En su vida Es lo único que quieren Es una vida egoísta Es una vida egocéntrica Uno oye lo que quiere oír Dice Juan Por eso dice La palabra de Dios Por eso dice Pablo En los postreros tiempos Muchos se amontonarán A oír doctrinas De demonios Porque tienen Comezón de oír Tienen comezón de oír Por eso también La Biblia dice Al contrario Dice por toda la escritura Y en Apocalipsis El que tenga oídos Para oír Oiga Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Porque solo la iglesia Del Señor Puede discernir El mensaje Que viene del cielo Porque solo A los hijos de Dios Les es dado El privilegio De entender Los misterios Del reino De Dios Por el Espíritu De Dios Solo a los hijos Esas perlas No son para el mundo Esas perlas Son para los hijos El conocimiento Profundo de Dios Es para los hijos Y si alguien Quiere tener acceso A eso Necesita pasar Por la cruz Necesita pasar Por la cruz Y arrepentirse De su maldad Y de su pecado Conclusión hermanos La Biblia No muestra Que la iglesia Es columna Y evaluarte De la verdad Gente que Dios Ha puesto A proteger La verdad Gente que Dios Ha puesto La verdad En medio De la iglesia Dios ha entregado La verdad Del evangelio Dios ha puesto Su verdad En medio De nosotros Y nos ha confiado La protección De esta verdad No la protegemos Luchando en carne Porque no tenemos Guerra contra carne Y sangre Como antes se pensaba Y surgían las cruzadas Y no Dios no nos mandó A pelear Dios nos mandó A defender la verdad Con la espada Del Espíritu Que es la verdad Exaltando la verdad Levantando la verdad Blandiendo la verdad Para destruir El espíritu Del error Necesitamos Ser gente Que crezca En discernimiento Porque estamos En una guerra Espiritual Agresiva Entre el espíritu De Dios Y el espíritu Del anticristo Obvio uno sabe Que Dios Tiene todo el control Y la soberanía Pero la iglesia Está en medio De esa guerra Protegiendo la verdad Hablando la verdad Trayendo la verdad Satanás Siempre Escuche Ojo con esto Satanás Siempre va a hacer Creer A la iglesia Que el discernimiento No es Una característica Para elogiar Sino que el discernimiento Es un pecado Porque divide La iglesia Eso es lo que Satanás Quiere hacer pensar Que el discernimiento Es divisivo Que la doctrina No es la que une Eso es lo que Satanás Busca hacer pensar A la iglesia Para que la iglesia Baje la guardia Apague su discernimómetro Baje el discernimiento Y el poder Introducir la mentira En medio de la verdad Y crear herejías Destructoras Para llevar la iglesia Hermanos A un estado De enfriamiento A un estado De muerte Casi que muerte Espiritual Enfriamiento espiritual Tenemos que tener Discernimiento Hermano Porque se nos ha confiado La verdad Tenemos que tener Discernimiento Para poder Pelear Con toda la fuerza Con la palabra De Dios En medio de una guerra Tan agresiva Como la que estamos La guerra entre El espíritu del error Y el espíritu de verdad La guerra entre El espíritu del anticristo Y el espíritu de Dios Hermano Que Dios nos permita Ser una iglesia Madura Una iglesia Con discernimiento Una iglesia entendida Una iglesia Como los de Berea Que todo lo pasaban Por el filtro De las escrituras Que podamos probar Todo espíritu Y definir Como definieron Los de Éfeso Si son de Dios El espíritu del anticristo 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 El espíritu del anticristo